Así fueron los comienzos, empujando el carro desde la salida del estor ya viene preparado con la mercadería, con la bolsa blanca, la vainilla, la puruña, la bala, el balón de gas, la hambrera, la bolsa blanca y no falte nada, esto lo hicimos siempre, esto por muchos años y no tan solo yo, muchos, muchos maniseros que han pasado con la mejor escuela de vendedores que debe haber en el mundo, trabajar en las calles de Nueva York, ya van a ver las esquinas, uno lo único que desea es llegar a la esquina y abrir el carro, colocar la hambrera, colocar las bandejas, cocinar el mejor maní con amor ahí, es fatal, esto me puede así partir, me hace recordar 30 años atrás, así partir. Y que se suelta la hambrera, lo primero, marcar la interacción. Car다랍 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 Margar Música ¿Tienes como aquí? ¿Dónde? La de San Pedro. ¿Esa? ¿Tiene aquí la mercadería? Acá donde se trae la mercadería. Tiene 10 miembros. ¿Puedo comprar una cocina y una cascilla? Ok, te lo daré ahora mismo. ¿Puedes comprar una cocina? Sí, tiene. ¿No tiene? ¿Puedes hacer transfer? Sí, tengo que transferir. Ok, puedes hacer eso. Una cascilla y una cocina. Y este es José Luis, un chileno que también llegó hace un par de años a Estados Unidos gracias al conejo y que hoy trabaja con su carro y tuvo la amabilidad de prestarnos su carro para que pudiéramos vender durante un rato. Abriendo el vino. ¿Quieres algo más? ¿Alguien de peinat? ¿Alguien de peinat? Peinat? Ok. I want cascilla. Oh, you want cascilla. Take it, my friend. ¿Es bueno de chiquilla, too? Good one, ¿no? Ok, you're going to enjoy now, then. Where's the nuts? ¿Quieres una cocina? I'm going to check if we have, ok? We have coconut? No. I have the almond. No? Ok. I give you the cashews. Hi, thank you. She has the cashews. I give you already. Ok. Thank you so much. Bye. Aquí viene la mezcla. Maní con azúcar. La bandeja, este tiene el muchacho, este con su carro lo tiene impecable. Esta es la forma. Esta es la forma que hay que trabajar con nosotros en Estados Unidos. Lindo. La almendra la tiran aquí. Ya viene con mercadería preparada. ¿Y eso lo preparan hoy día mismo? Claro. ¿Y eso se vende hoy día mismo? Ahí está la bruña, la pala. Este para los cócona se usa. Ahí. Se guarda. En este se saca la bruña. La huasca, igual que los de la hípica. Sobre blanco. Este con el aquí se embolsa. Yo lo pongo ahí. Amiga, you want to try some? Hay que estar pendiente. La vainilla. Aquí viene, este es el gran secreto. Esta es la vainilla. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es el gran secreto? Porque es la que atrae. Es como la que le ponen a los que van a pescar. Le ponen el... ¿Cómo se llama? El cancho. El anzuelo. El anzuelo. Para que piquen. Pues ahí pican los pescados, aquí pican los gringos. Hay que ver a todos los gringos caminando como billete. Cuando ya estáis listos para partir. Para que te los traigas ahí a todos. Ahí viene. Mira cómo trae la mercadería. El cacho. Todo impecable. Todo en bolsas de kilos. Ahí viene con el azúcar. Sí. Esto cuesta alrededor de 8 dólares 25. Y vendiendo 3 por 5 deben salir... Le hacen unos 30 dólares. Las almendras también buena calidad. Las mejores. Esos son los del Alejandro Ratt. Del que distribuye la mercadería. Pero que ahora les parece que se la pasó a una hora. Hacen siempre negocio. Se abre así. Este tiene puro secreto. Mira, tiene un tornillo. Pero bacán. Se abre así. Hay que chequear el gando. Está conectado. Se conecta. El gaito trae una bolsa negra que no se vea. No, ¿por qué no se vea? ¿Por qué? Porque tuvimos altas complicaciones en algún tiempo con el balón de gando. La ciudad exige... Y ahí fue inteligente Alejandro. Que sacó... Acá, acá. Que sacó la bodega donde uno podía guardar el carro. Porque ellos tenían el permiso para guardar con balones de gas. ¿Cachai? Aquí se aprende. Esto lo hice por muchos años. Se lo mostré a muchos chilenos. Yo también lo aprendí de otros. Y van a seguir así las generaciones. El marido no se va a cagar nunca porque se vende marido de muchas formas. Muchos pueden lograr su propio empeño aquí. Su propio emprendimiento y ganar una esquina. ¿Hay esquina todavía? Para otra cosa. No para maní. Pero hay. Se vuelve a hacer. Se da... Deja a ver, no tengo la excepción. Se la encarga de acá. La manilla de ahí. Se la encarga del vaso. El agua. Acá está el agua. Se le echa la espaila. Un poquito. Otro poquito la otra. Impecables las espailas. ¿Cachai? Ya las lavaron en el estorno. ¿Ese salgaba? Salgaba. Sí. De lejos tiene que ser este. Ojalá fuera palo de foco. Pero ahí ya se ha prendido. ¿Prendió uno o están prendidos los dos? No, el otro. El otro le falta. Ahí está. Aquí preparáis lo que es la vainilla. Al toque. Al toque ahí. Esa es la vainilla. Se la echa en una caja. Bolsa blanca, que diga. De molida. Esa ahí es bueno. Bueno, ahí se sabe apretar un poco y arrugar la bolsa. Porque este es lo que nosotros vais a ver después. Cuando sea. Se tapa por si se cae y no se derrame. Y se guarda el tiro. Y ahora esperáis. Ahora. La primera mezcla. Vanille. Ahí va. Esta bolsa la puede. Esta bolsa así. No trajiste bolsa. Esta la puede guardar. La sacáis todavía en la azúcar. Eso. La dobláis así. Ese es. Este es mi amigo. ¿Quieres probar algo? Este es el mejor en la ciudad. Estamos perdiendo el dinero. ¿Cuánto se demora eso en...? Unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Cuando partís como unos 15 minutos. Porque está fría la paila. Está frío el carro. Pero una vez que agarra bueno. Se van a checar los tiempos. Y también hay técnicas. Con menos agua. Con más agua. Se va a querer sacar más rápido. Sí, mis amigos. Hay que tratar de hablarle a todo el mundo. Todo el mundo que sepa que estáis aquí. Hola, hola. ¿Quieres probar algo, mis amigos? Esta es la mejor en la ciudad. ¿Vos, señora? ¿Vos querés probar algo? Estos son los tachos. Se van preparando que tengáis una amiga. Ahí van de nuevo. Aquí están los teatros. Todo lo que son los teatros. Uno va viendo qué bolsas te faltan. Y va ahí jugando con el vato. Roadster. Muy perfecto. Las bolsas son como de 60 gramos. También. Y hay que prepararse. Ahí están los colegas. Mira, los que venden relojes, carteras. La venta está en la tarde hoy día. Hoy día esta es la partida. Son las 1 y media de la tarde. ¿A qué hora prende la cosa? Yo creo que el pique es como de... Ahora igual es bueno hasta las 3 de ver a 6. Después baja... No baja nunca. Bueno, está en el fe nomás de que vaya a vender. Eso es. Salimos a vender. Hay que venir. No hay que preocuparse. Hay que preocuparse en todos los problemas. Todas las cosas que hay que dejar en la casa. Con cualquier emprendedor. Cuando llegó a hacer un emprendimiento. Ahí se olvida. Y lo único que tiene que hacer es vender. Porque no hay que buscar la plata. Roast, roast, and up. Y nosotros como lo intentamos de esta manera. Ahí ya está calentando más. Todavía falta así para que tire olor. Roast, te pina, roast, te pina. You want to taste something? The best in town. Roast, roast, and up. Algunos son. Algunos son. Bacán el rojo. Pero... Ahí están llegando todos los colegas. Con otro emprendimiento. Aguarde, my friend. Que le guarden la cartera. Este es amigo de ellos. Así es. Así es, compadre. Entonces, ¿qué estamos vendiendo acá? Se está vendiendo maní, cashews y almendra. Y también hay coconut. Que se va, tiene un proceso diferente. Pero también se vende y se vende mucho. ¿Cuáles son los precios? Los precios son dos dólares por una bolsita de maní. Amigo, ¿quieres probar la mejor maní del mundo? Prueba. Te doy dos por... Two for three dollars. One is two dollars, then two for three. The best in town. Mira esta otra. Thank you. Mira esta. Try this one. Estoy bien, gracias. ¿Estoy bien? Ok. Hasta aquí no voy a estar viendo. ¿Y los precios? Los precios son maní, two dollars. Que aquí es pinot, two dollars. En three for five. Los cashews y las almendras son three dollars en two for five. Hay que tratar de calar los two for five. ¿Y se vende todo por igual? No. El maniel es fuerte. ¿Cómo es qué proporción? Yo creo que un 60, 40. Entonces un 70, 30. Sí, más poder. ¿70 maní, 30% de resto? Por ejemplo, si una esquina vende 350 lucas, le voy a vender unas 250 lucas en puro maní. O 220 lucas y los otros 140. O en dólares. Si vende 360. No, es two dollars. No, dijiste lucas, ¿te refería a dólares? ¿Cuándo? Recién dijiste 300 lucas, ¿te refería a 300 dólares? Ah, no, 300 dólares, sí. Aquí va tirando. Ahí ya empieza a salir el olor. ¿Veí el humo, no? Sí. Eso es. Eso es. ¿Qué margen le sacáis acá a la batería de más? Los tiempos, mira, vendiendo 200 dólares, yo partí vendiendo 60 dólares, pero llegamos a vender, pues tengo, los que trabajaron conmigo, el Polilla, llegó a vender 2.300 dólares. ¿En un día? Sí, el Michel 1.742. No, muchos pasaron la luta. En la 45. Ahora en esta esquina son más lentas, pero también venden igual. Aquí el muchacho que está el dueño de la esquina, el José Luis, tiene promedio unos 500 dólares sábado y domingo, bajará en la semana, pero les va bien. ¿500 dólares en un día? En un día, pues, en los tiempos de venta buena, como octubre, noviembre, diciembre, que son, ahora hay un poco más de calor baja, como en todos lados, pero, bueno, igual venden 300 dólares, 350 dólares en esta esquina. Aquí están en plena Broadway, Times Square, en el río de la Broadway. Oye, y de esos 300 dólares, ¿cuánto te queda para adentro? Deben gastarse unos 70 dólares, entre si le pagáis a uno que te empuje el carro, 15 dólares más la mercadería, unos 55, te pueden quedar 250 dólares fácil. Hay que almorzar, hay que, que te queden 200 dólares en un día es muy bueno. Hay que ponerle horas, harta horas. Sí, mi amigo, ¿λέ Hay que declarar las ventas, cómo funciona ese tema? No, cada uno, cada uno, son independientes los muchachos, ahora ya son todos independientes. No, pero el tema de los impuestos, todo eso. Bueno, hay un sales tax. Cuando uno tiene la food vendor license, tiene que declarar sus sales tax. ¿Cuánto vendió? Nada, por supuesto. ¿Cómo uno puede dar cuatro veces al año o tres veces al año? No. Parece que tres veces al año. Y van formando su récord. De que cumplen con los Estados Unidos, con el gobierno, con el IRS, Internal Renewed Service, que es como impuesto interno. ¿Quieres probar algo? ¿Quieres probar algo? Esta es la mejor ciudad. Sí, mi amigo. ¿Puedo probar algo? Déjame probar el colon. Se va bailando. Se va bailando en colonia. Bueno. Nosotros quedamos con la colonia. El aroma de vainilla. ¿Dónde va? Llegaron. ¿Quieres probar algo? El mejor en la ciudad. No, gracias. Ok. Tú tienes que tratar de hablarle a todos. No importa que hay que perder el miedo. ¿Sabes? El mejor en la ciudad. ¿Quieres probar algo? Mira a ver cómo está ya el maní. Mira. Ahí viene una delicia. Porque se cocina con cariño. No. Roast it, roast it. Roast it, roast it. Hola muchachos, ¿cómo están? A todos mis amigos emprendedores Espero que estén disfrutando este segundo capítulo También les pido que pongan un me gusta Si es que les gusta Y también suscríbanse al canal de François Pousset Y sigan disfrutando este segundo capítulo Un abrazo muchachos, vienen muchos más Tenemos muchas historias sabrosas para ustedes Un abrazo, su amigo el conejo Disculpenme, ¿quieres probar algo? Tenemos descontos por modelos ¿Estás bien? Hola, hola, roja de pina, roja de pina No se sienta, nunca olvidarse de este Este es lo que hay que... La magia La magia, la magia Roja de pina, el mejor sentado Y aquí cocinando, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí viene el secado Después que lo echamos cuando partimos Ahora viene el secado Han pasado como 15 minutos Entre a abrir el carro Pero ya picó Y así es todo el día Es maravilloso ser manicero Pero también veo otros carros de otra delicia chilena De todas maneras Un carro en sopa y pía Se puede parar ahí al fin del frente No hay ninguno Hay que buscarla Un carro de churro Un carro de churro puede matar No hay ningún carro de cabrita No hay ningún carro de empanada Chiquito nomás Y este es el mismo modelo En las dos pailas En vez de echar agua Que echen aceite y la empanadita De queso O la sopa y pilla Si el carro este sirve para todo Roaste, roaste Y con alegría Siempre con alegría Quieres en el señor que te vaya bien Hoy día que tengas una buena venta Y que todo salga bien Y pensando en qué vais a hacer Con todos los dólares Que vais a revender hoy día Hay que juntarlos primero Hacer un capital Para a lo mejor Después comprar otro carro Aquí todos pueden tener la oportunidad No tan solo yo Nosotros ahí inventamos el camino Para muchos chilenos A todos los que venimos de los años De hace 30 años en el Maní MacGyver, Claudio Onoco Eh... Juanos Londureños Eh... Yes, ma'am Yes, cashies Yes One bag or two for five? Nice and well Awesome Thank you Thank you Have a nice day Thank you Ok Three dólares más Y así se van Por todos los dolarcitos Viste que en Washington hace caso Pero con tres Washington más ¿Te diste cuenta de eso, no? Le hablamos a Washington Y trajo tres más Ahora hay que hablarle a Lincoln Roast the roast Ok, hay que hablarle a Lincoln Porque ya hay para dar vuelta Roast the roast Roast the peanut Eh, mira como te dan asombrados Como ven Los bros No, no Yes, ma'am Do you want to taste some? The best in town Have a nice day Welcome to New York, my friend Ahí viene una mezcla de pan y linda A ver, a ver Mira Este, este es una delicia Yo no fui, yo no era tan seco como para con Yo era buen vendedor Ahí hay muchos Aquí los clientes se diferencian Unos muy buenos vendedores Otros muy buenos cocineros Otros pasivos Pero el que es rápido Y el que viene Y que se da cuenta Que hay que meterle horas Y estar parado en la esquina nomás Y que no hay otra Por un tiempo largo Para después disfrutar De todos los billetes MacGyver venía por seis meses 180 días Se llevaba 18 mil dólares Juntaba 100 dólares diarios Y nosotros llevábamos El mismo tiempo que él Y teníamos apenas una luca Porque él trabajaba Y se ponía Hasta que uno se da cuenta Ah no, hay que seguir a lo bueno Ese era seco Y ahí se limpia la paila Se limpia, se limpia, se limpia Este sirve después para caramelo Muchos Todos tienen su estilo Si esto es la misma Esta es la misma vida Cada vendedor saca su talento Todos los muchachos Tienen talento Ahora está súper fácil Para ser independiente Antes nos costaba Si a su madre Tranquilo Otra mezcla más Vuelvo a tirar Esa era la marciata ¿Te acuerdas? Esa es la mezcla Y se espera de nuevo el proceso Y vaya así Después una de cacho Y una de almendra Si notas aquí Estas bolsas nuevamente Se guarda esta misma Porque si alguien te compra Tres o cuatro Y no hay bolsas Es una pano Pero si estáis preparados Y la coloca en el lugar secreto ¿Se abre ahí? Y después de ahí Las bolsas Roaster, roaster No olvidándose de la vainilla nunca Y sale el bolsito Ahí tiramos Roaster, roaster ¿Cómo son las jornadas acá? Bueno, hay unos que parten En los tiempos de nosotros El polio partía a las nueve de la mañana Hasta las una de la mañana Pregúntale la plata que hizo Y le dije ¿Cómo se sacó la chucha? Y seco el mal Maguire es lo mismo Claudio Noco lo mismo Yo tuve la suerte Porque tuve la visión De ver la esquina Y de colocar carros Y de Se acercar a un chileno Y empezamos a crecer Y al final terminé Diciendo Con los 18 carros Que tuvimos en algún momento Con altos chilenos Entonces me llegaba plata De todos los carros Pero muchos la hicieron Solamente detrás del carro Porque el polio es un ejemplo Igual Porque trabajan todos los días Y vendiendo 700 dólares Llevándose 7 por 4 250 dólares diarios Que se llevara mínimo El polio sería 7500 dólares Y el 40% ¿Sí, ma'am? ¿Quieres probar algo? Ven, tengo el mejor En la ciudad ¿Cuál quieres probar? ¿Catches? Catches Ok, este es el mejor Oh, me gusta ese rango I like the silver I have peanut too One casus Is $3 And I give you Two for $5 ¿Tienes? Two for $5 Catches Is $3 Two for $5 Two for $5 I can give you One and one Whatever you want One casus One casus One and one One and one One casus What aμε One casus The Rolling And I give you ¿Veis? Es verdad Mira como brilla la puruña Eso es importante Una buena mercadería Hello, hello Rose of the peanuts The best in town Los guantachos Los guantachos Roast, roast Calientitos salen de aquí ¿Tú recomendabías estar acá Porque tú de 2 a 12? Claro Y bueno, lo que aguante depende de cada uno Yo con 65 ya Yo soy vendedor cortito, vine en diciembre Trabajé 22 días No, el 20 días, el 22 del año pasado Llegué en diciembre El día 3 estaba arriba de un carro ¿Qué? Yes, ma'am, you want to taste some? That's the almond Tienes que dar una almendra para que... Come and try I have almond, cashews and peanuts Is it good? Really good Really good or no? Or salsa It's cashews One cashews for you One for you Two and one, try a man That is How much is it? Five, two, five Two for five No, no pecans Later Yeah, later Look, try the peanuts This is the digested cake out Try this one Okay, which one you like? Okay, I give you two for five Yes Yeah, mix Almond Almond I give you two for five I give you two for five Those two Those two, cashews and almonds That is There we go Okay Enjoying, huh? Michigan Where are you from? Michigan Michigan So far from here? No How many hours? 10 hours drive How are you from? But you like New York? Nice, huh? Thank you Thank you Thank you Have a nice day And the car And the car Is always they put in this In this Yes, in this Cay And you can put it in Any kind of But how do you Can you Where are you doing? Because you guys The others know They know Why they are here They are here They are here They are here They are on the 46 They are on the 46 And the 8 And the 8 That the Jorge That is on the 50 And the 20 And the 49 And so They are all the boys Martina vendió su carro y van pasando, han pasado muchos maliceros, pero los que se quedan van... O sea, ¿se te puede instalar porque tuvo una árabe acá? No, seguro que se puede instalar porque tenés que sacarlo, porque si no tenés que embarcar otra esquina. Si, ¿qué vais a hacer? Si te va ahí una semana porque tuve vacaciones, perdiste la esquina. Pero está lleno de esquinas, mira, mira ahí al frente. No, si está lleno. ¿Cachai? Mira cómo se ponen ahí los que están con la cartera. Nueva York es querer es poder, hay que escuchar New York, aquí se puede todo, you can make it. Aquí la voy a hacer porque depende de ti. No depende de que tengáis un jefe, no, aquí depende de ti. Si estáis en esto, si estáis más horas parados en la esquina, más plata de ganar. Hay que tener en la cara el objetivo, ¿cuál es? Para los muchachos, sobre todo los muchachos jóvenes. Mientras más jóvenes y trabajen más, más fácil se van a meter a los 40. No esperando como uno de los tiempos de nosotros. Mira yo 65, igual le pongo, si no debería estar en África arriba. No sé, porque van disfrutando más. Pero igual me encanta lo de la calle. Pero a los jóvenes, trabajen, sáquense la chucha, altas horas juntes. Y a los 50, va a caer, va a ir jugando. Porque hay que tener el dinero exportado. Música 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 Una delicia Vainilla cuando la baila Terminó Vainilla cuando la baila Terminó Vainilla cuando la baila Terminó Vainilla cuando la baila Vainilla cuando la baila Vainilla cuando la baila Ok, ahora vamos a ir a buscar un chileno que me llamo de Utah Que viene llegando Claudio Que quiere estar en Nueva York Y a ver si le podemos dar la mano consiguiendo que alguien Dar la información de donde pueda arrendar Porque lo más importante para llegar a Nueva York es tener donde dormir Teniendo donde dormir ya uno se levanta tempranito Sale a buscar y a tocar puertas donde puede trabajar Así es Ahora, bueno, venimos de Ya les mostré como una venta Como salir de la bodega Como se sale de la bodega Como se compra la mercadería Y Llegar a la esquina Todas las cuadras que se empuja el carro Esto lo hicimos por años Todavía Y como lo siguen haciendo algunos ahora De la misma manera Se paramos en la esquina y están las horas que más puedan Para que te va a ir a las 7 y a ver una teleserio A dormir El que viene a Nueva York con los objetivos claros de trabajar Sacarse la chucha Vi chilenos trabajar 18 horas Tres trabajos Juntaron su dinero Hay muchos que han triunfado Y muchos que van a seguir triunfando Eso es lo que tienen que tener claro Cuáles son los que tienen que tener claro Aquí no hay que portarse mal Aquí tienen todas las horas para trabajar Y buscar trabajo Porque ahí tiene que encontrar ¿Cómo no va a encontrar? Mira toda la gente que hay Alguien más necesita un servicio Por último Empujar el carro Por ejemplo Este chileno La primera pega que puede tener Es empujarle el carro a otro panicero El que le pague 15, 20 dólares Que se ha hecho siempre Nueva York es realmente una batería Yo ahora que veo que me pongo en el carro Me dan ganas como de volver de nuevo con hartos carros Pero paso a paso estamos Estamos trabajando bien en Chile Estamos trabajando Abriendo puntos hacia el sur seguramente Está lleno de esquinas del mundo Cada 200 metros hay una esquina para los emprendedores Este es la mejor Este es una Este es un recreo Este es una delicia Venir a sentarse al Majestic Está en la 50 y la séptima Es un deli Portable, elegante, limpio Rico Entre los 20 dólares por persona Para una buena sopa Pero maravillosa Pero maravillosa Que sería como una calzuela Pero al Al bol Para descansar un poco de lo que hemos mostrado De lo que se hizo hace 30 años atrás Que va acá Recordarlo de empujar el carro y todo eso Maravilloso Muy contento Ok, dame tu Donation 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 Donation? Ok Thank you ¿Tienes donation para mi? No Money donation Money donation You're very small No blunt No sense Si la guagua Estas ahí muchas Está sin la guagua ¿Y south from? No cámara Te quería mostrar que esto Esto Tu vas ahí Y te metes En la pulsera Como que nos subiéramos aqui vamos de nuevo Mira el chileno nuevo que viene Saludos Me conoció por Instagram y viene llegando de Utah y aquí esto lo hemos repetido no sé cuántas veces, cuántos chilenos nos han llegado y que le hemos dado la mano para que tengan, lo más importante como decían antes es tener donde dormir así que aquí a Claudio ya hablamos con el Pablo que el Pablo dice que sabe dónde se puede ir a quedar y ya teniendo donde dormir bien ya puede empezar a buscar trabajo aquí vamos a preguntar mi amigo, ¿cuánto para ir a entrar? ya, es, ¿quién quieres ir a tour, verdad? ya, en todo el Manhattan ¿cuánto es? no, 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 me gusta, me da $50 $50? ¿y puedo ir a todos los viajes? ¿ya, sí? de acuerdo ¿cuándo es? ¿cuándo es? ya está aquí, no, no, aquí ya en el Tama Square, en Pastel Bidding, en el Friado Bidding en el Soho, en el Chinatown, en el Brooklyn Bridge ya ya en el Chinatown ya y me trae aquí Sí, va a ser 45 minutos. ¿Y por 50 dólares? Sí. ¿Puedo te dar 25 dólares? ¿Huh? ¿Puedo te dar 25 dólares? Eh, va a ser 56 dólares para ti. Para que vea esto. Ha, 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 ha. ¿Puedo dar mi premio? Sí. Ok. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bien. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Me voy a vender para ti. ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está tu carro? Mi carro está en 49 dólares. ¿Dónde está? Sí, ma'am. ¿Quieres probar? ¿Quién quieres? ¿Puedo te dar 3 de ellos? 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 ¿Qué tal? ¿Este pujkart es mi amigo, Abdul? Y voy a vender para él ahora. Ok, mi brother. ¿5 dólares? Sí. ¿Este? ¿Este? ¿5 dólares más? ¿En un segundo, vendemos 10 dólares? ¿Puedo? ¿Este es un asaltante este? Abdul, yo soy un asaltante, hueón. ¿5 dólares? ¿5 dólares? ¿Una balada? ¿Este también sabe mucho y se hace la guagua? ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 3? ¿Por qué te da más? ¿Por qué te da más? ¿Por qué te da más? Un poco. Un poco. I sell 10 dollars for you so when you working for me I pay you 40% now 1, 2, 3, 4, my 40% I sell for you look how it is he working for me I pay 40% you sell 1000 dollars sometime you take 400 dollars now I sell 10 dollars and you don't want to give me my 4 dollars you are not my worker you are jokes now I am you working now ok what happened what happened what happened well business good yes business good really really no I don't know yes it's really good I sell 10 dollars for you in one second well le vendi 10 dollars en 10 en 10 segundos y dice que el negocio esta malo pues mira que vamos a pasar a saludar a Ajma how are you my friend ok aquí le traemos la maleta al socio chileno mira y ahí lo ayudamos aquí vamos a empezar realmente aquí empieza Times Square de la 47 a la 42 es una película sabéis lo que pasa cuando llegan a Nueva York 1 hoy en cualquier momento puede ser un actor yo nunca me imaginé que iba a tener que contar la historia ahora sí y maravilloso para inspirar a otros chilenos de que se puede muebles que tienen que atreverse que no tengan miedo este amigo mío 40 años que pasa ¿qué es muy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I am a la misma Haga ¿Cómo estás, chico? ¿Qué momento? ¿Qué tiene 19 euros? ¿Para más? ¿Qué años? ¿Cómo estás, chico? ¿De atrás, chico? ¿Qué temporada de Italia? ¿Qué tiempos deforestación? ¿Qué tiempo de постоянas, chico? ¿Qué tiempo deforestación? ¿Qué tiempo deforestación? ¿Estás bien? ¿O no? Sí, a veces me puse algunas puskaras, ¿sabes? No, 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 no. Es una buena hora. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Tú tienes pinas? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás de Egipte? Gracias. ¿Estás de Egipte? Sí, sí. ¿Estás de Egipte? ¿Estás de Alessandria? ¿Tu mejor hermano? ¡No! ¡Buenos hermanos! 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 Este es el único árabe con el que no peleaba porque es bacal. ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! Aquí está The Ticket Place. Cuando tú quieres ver una obra de teatro, y las entradas a lo mejor son más caras allá que sean... Aquí puedes encontrar las mejores ofertas. Mira, The Ticket Place. Esta es la escalera. No sé. Esa es la famosa escalera, ¿cierto? ¡Buenos hermanos! Aquí es para sacarse fotos. ¡Acabar! Falta, salta. ¡Buenos hermanos! Seguro. ¡Adiós, no! Venlo. Hecho. Mira, allá está ya la bola para el 2020, cuando venga el 2024, ¿cachai? Esa bola de allá, es la que cae a las 12 de la noche, desde la, esa que está allá arriba, mira. ¿La veis que tiene un color medio rosado? Ah, sí que estoy, sí que estoy. Ya, esa es la bola. Ahora te voy a mostrar aquí la escalera donde todos llegan a tomarse fotos. Ahí está el de la Coca-Cola. Mira, hay un carro, weón. Justo en el edificio de la Coca-Cola, podría haber sido de maní, weón, mira, ese es un árabe, mira. Capaz que pongan uno de maní, weón. Esto es lo más, este, aquí estamos en el corazón de la Broadway. Allá está mi esquina, mira, la 45 y la Broadway. Siempre está lleno de gente acá? Siempre. Siempre. Aquí todos vienen a sacarse fotos como la niña, mira la manza modelo. Bueno, a ver quién está allá. ¿Quién está allá? Ahí hay dos maniseros más. Mira, todas las modelos vienen a sacarse fotos. ¿Te hace una foto con ella? Oye, ¿no te querís subir a las bicis? No, tú estás ahí, weón. Te cobran 8 dólares cada minuto. No saben, a subir. A ver, el negocio con él. A ver, el negocio con él. I want you, my friend. How much is for 10 minutes? 10 minutes? Yeah. How fast by time by minute, I charge $9 a minute. $9 a minute? Yes. It's $9 a minute. I charge for you $6. Vale $9, pero para mí me va a comprar $6. Why you want to only charge $6 for me? It's $9. Not for you. Only for me. Don't tell nobody, I say. I say. Somebody ask me how much you can do. Okay. It's $6 a minute. How long we take it to Grand Central? Grand Central, we take 10 minutes. So, it's like $60. $60. Okay. Lay down. Podría preguntarle cuánto hace al día. How much do you make a day? I can't sell you. No, Jason, tell me. I'm a peanut vendor. I'm a food vendor like that guy. Yes, I know. Now you know me, no? Good to see you, my friend. No, 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 no. Hello, hello. Thank you. Hay otra Father. Thank you. Here comes the Chileno. vamos a ir donde el chico pato es el chileno este es un banda que trabaja para el chico peto ahora el chico peto es patrón aquí vamos a llegar donde el chico pato esta esquina toda esta esquina era mía muchos años atrás despavimentamos el camino a todos los que están ahora fuera el chico pato 5 bolsas de manitas, saque la malla, suerte seguro estáis parados aquí porque no has comprado esta esquina siempre anda con el maricón hace 8 años vamos a ser chico Mario aquí estamos ¿estais bien? ¿estais bien? sí ahora muchos ambulantes de todos ahora vendí con estos carros con licencia el mejor con juan si que de lo que hiciste no andaba con carros con licencia todos hemos tenido siempre puro carros con licencia quedan dos nomas ahí arriba si lo vi y el peruano me vendió el carro si me lo vendió el saco fugiado dicen que el peruano me vendió el carro lo vendió el peruano lo vendió el peruano si lo vendió el peruano arrancó con el carro era tuyo ese ¿de tipo hueve? como dijo que era de él nunca me lo compro pero no importa ya lo vamos a esperar chao chico pato vamos vamos que talento senton discapó ay ahí tu soy bueno que voy a decir querida no 시작 tenemos buen mi amigo, mi amigo! mi amigo, mi amigo mi amigo por muchas veces ¿por qué tiempo trabajamos aquí? un tiempo, cuando siempre estuviste aquí mi amigo, me damos al día que me sale ¿por qué tiempo trabajamos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? We just came. Yeah, we just came. Patrick, how long we meet together? Long time, no? Long time, yeah. All the life? Yeah, we know each other a long time. We know each other a long time. Here's my friend. Good to see you, Patrick. Good to see you. Now you have a good corner, you know? No, I know on the avenue. Sunday, the corner, when the bird... I know, I know. Tomorrow I'm going to put my kuchkar here, can I? No, no. Hey, my friend. Where is Ali? Ali, Ahmad. Come on, let me come. Ahmad, where is Ali? Hello. Hey, what's up, buddy? You bring only tea? Yeah, this is Ahmad, my best friend. Yes, we are. Good to see you. Good to see you. He's from Egypt. Why? You're the president now? Yeah, I'm going to be the president. I know, I know. One day you're going to be the president. Good to see you. Yeah, good to see you. We'll miss you out here. Yeah, I wish you'd let me work only one day for the camera. All right. Whatever. Any day you want to come in, no problem. If you want to work, go work right now. Okay, thank you. Of course. Like this, you see? Of course. You're my friend or no? My people. Good to see you. Good to see you too. Go work right now. Where are you from, Egypt? Alexandria? El Egyptiano. Egipto. 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 Egipto, my friend. You speak some Spanish now? Of course, primo. Primo, primo. Primo, primo. Jaja. Muy bacal. Estos son los aros de la 45. Me dice que puedo volver a trabajar ahí cuando quieran. No, you want to work now for the camera? No, no, no. Or you have to sell peanuts. Yeah. Good to see you. Good to see you. Come get some ice cream. No, no, no. Yes, of course. I want to come back to work one day. Any day, any time. Any time, you may be here. Of course, any time. Thank you. I'll let you only here for one day. Only one day? Oh, not forever. No, not forever. Only one day. Okay. That's your truck now? Yeah. The yellow one? You know I'm moving. Come on. You know I'm moving. I start around. Come on. Yeah. I never play around. Look now. Look now. He's working strong. Of course. 2023 bro. Limited edition. Yeah, that's good. Always working hard. Yeah. He working so hard. They have all these pujka now. This one used to be my corner. He going to let me work one day again. It's a good corner? Yeah. I believe, yeah. He make a lot of money from this court. Yeah. How much money you make from this court? Long, long. Many, many years. 25 years. You buy all the country. Yeah. Now you have ice cream pujka too? Of course. Yes. In juice. I'm all over the business. You know that? Yeah. I'm a money maker. Yeah. Same like you. Same, exactly. Of course. How's here now? Good one, no? What? The corner. This is the best corner in New York. No. No. Ice cream. Some ice cream. Some ice cream for me. Yes. Two. Three. Three or no? Three. Mono. Yeah. Small one. Small one? Yeah. Small one. My name is the three one. Let's see what's happening. Let's see what's happening. Let's see what's happening. Oh. No. 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 You know? It's like. You are looking. No. You know? Oh, you see business. Oh, no. Yeah. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias.